Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gassi y si no me conoces me presento. Soy Speedrunner y conozco los trucos y liches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en Anochecer, el tiempo parece 10 minutos y vamos a hacer la legendaria. Ahora, esta misión tiene como 3 versiones distintas de los trucos que se pueden hacer y te voy a enseñar todo, ya que en 10 minutos sí nos da el tiempo. ¿Qué? Vamos a empezar. Ahora, vamos a ver. Voy a enseñarte 4 versiones de este inicio. Una es la clásica, la que yo recomiendo hacer cuando juegas un juego completo. Que es venir por el lado derecho, esperas unos 2 segundos atrás de esta caja, un segundo, y simplemente vienes, matas a este sujeto y agarras una pistola de plasma. A veces te dan agijoneador todos los grunts. Si te dan agijoneador, te puedes caer con el agijoneador, pero yo recomiendo bastante ir por una pistola de plasma. Esa es una. La otra. Simplemente al aparecer apuntas allá y haces que la granada pegue entre esas líneas negras que están ahí, para que caiga justo ahí. Y si todo sale bien, lo que quedaría sería algo así. Lanzas la granada, vienes corriendo, y simplemente brincas, y brincas de nuevo, y quedas acá arriba. Ese se ve cool, aunque la otra simplemente es venir por acá. Y más o menos cuando llegas a estos arbustos, te vas a frenar, ver hacia abajo, lanzar una granada, brincar, y quedar arriba. Nada más que si sale todo bien, por favor, todo corrido sería así. Dejo de correr, lanzo granada, brinco, y llego aquí. Es importante dejar de correr, porque aquí en este nivel, el uso del sprintar, el buen manejo de los ciclos de sprintar, es súper importante, es vital. Entonces, el chiste es que una vez que llegas aquí, si haces esto, ese lead no se mueve, y vas a poder, igual, agarrar la pistola de plasma. Yo siempre recomiendo agarrar la pistola de plasma para juego completo, en IELTS no vas a agarrar la pistola de plasma, simplemente vienes por acá. Y aquí voy a esperar un poco que mi ciclo está jodido. Lo que debería de ocurrir en realidad, siempre los ciclos de sprintar son importantes. Entonces, esto es lo que debería de ser más o menos como se hace. Lanzo granada, brinco, brinco de nuevo, aquí camino, y debo de empezar a correr más o menos como por aquí. E ignoras la pistola de plasma, y vendrías corriendo, y aquí es donde recuperas el sprintar. Aquí simplemente brincas, brincas ahí, y quieres hacer un slide jump. Este slide jump lo puedes conseguir en diferentes zonas, simplemente brinca, asegúrate de brincar ahí de nuevo. Lo puedes intentar aquí, como puedes ver fue un slide jump más o menos bueno. Lo puedes intentar en la piedra de aquí. Ese no siempre da, o lo puedes intentar sobre la superficie. El chiste es que vas a venir por aquí, hasta llegar hasta este punto. Y aquí, este salto granada, el que yo siempre recomiendo es que paras más o menos en esta piedrita, lo lanzas ahí. Cae la granada justo en la piedra, y llegas aquí arriba. Ese es uno. El otro es este, venir por acá. Por cierto, aquí este techo es RNG. A veces va a haber un vato invisible con rayos láser. Aquí lo vas a tener que matar. Pero aquí tengo buena suerte para el tutorial. La otra, te paras aquí, lanzas una granada más o menos a esta zona de abajo. No lo pongas arriba, ponlo más o menos por aquí. Y lo que va a hacer esto es que la granada va a subir y va a explotar para que tú llegues acá. ¿Ok? Estas son las maneras distintas de llegar al techo. Entonces, voy a hacer todo esto, este, de la manera como yo recomiendo hacerlo en juego completo, que es venir por aquí. Vienes por acá. Esperas un momento al que el Elite se mueva. Agarras tu pistola de plasma o tu aguijoneador. Aquí voy a usar el aguijoneador en caso de que tengas aguijoneador, pero no tiene problema. Vamos a esperar aquí a que se cargue un poco el sprintar para simular que vamos bien. Excelente. Y como puedes ver, ahora tengo el RNG del sujeto del rayo láser. Si tú tienes el RNG del sujeto del rayo láser, simplemente te esperas un poco y lo que haces es snipearlo. Y si viene otro más, igual. Lo snipeamos. Aquí espero que no me den el rayo láser. Perfecto. Y la mejor forma aquí es que hay un vato con rayo láser allá que me está jodiendo. Lo que puedes hacer aquí es simplemente venir por acá y como puedes ver, no pasa nada. El chiste es que una vez que vienes por ahí, llegas aquí. En este punto, ignoras el sujeto y solo matas al grunt. Y aquí si tuvieras la pistola de plasma, vienes, le lanzas plasma al ultra y después le lanzas la granada. Y es como si fuera un combo noob, pero con granada. Aquí si traes agujoneador, lo que tienes que hacer es a empezar a usar el agujoneador para asustarlos. Hay una estrata alternativa que involucra que Yun se teletransporte y tanquea un poco de daño. Pero usar el agujoneador nada más para asustarlos ayuda bastante. Yo recomiendo, si traes agujoneador, usar eso. Si tienes el mejor RNG, no necesitas matar más que al grunt de la torreta. Esta es la perspectiva del récord mundial de Seclusive y como puedes ver lo logró. Nada más que yo siempre recomiendo pistola de plasma y granada. Ahora vamos a venir por aquí. Aquí vamos a venir normal. El Guta, la manipulación para que te golpee el Guta, que se hace en fácil. No se hace en legendario porque un Guta te puede matar de un golpe. Es muy segmentado, es muy TAS SPX. En legendario. Y aquí, atención, viene un super Slidium. Corre aquí, más o menos. ¿Quieres? Aquí, no importa cómo venga tu ciclo de sprintar. Cuando tú llegues aquí, a esta piedra que está aquí, tú vas a brincar y dejar de correr. Así de fácil. Para que cuando tú llegues más o menos a esta zona, recuperes el sprintar. No te importa si apenas empezaste a correr. Tú quieres no usar tu sprintar toda esta sección. Para empezar a correr justo cuando llegues a este arbusto de aquí. Ya que llegas aquí, simplemente vienes así. Pero por favor, Pedroga, brinca. Ok. Vengo así. Caes aquí, aquí brincas. Y hay un Slidium justo en donde están esas plantas. Puedes tener uno muy bueno o si tienes mala suerte se puede romper. Ven por aquí. Y quieres empezar a brincar, a correr después en esta piedra. En esta piedra empiezas a correr. Aquí brincas. Y si logras conseguir otro Slidium ahí, es excelente. De aquí se viene el salto granada. Ya sabes, por aquí así. Ese salto granada no tiene pierde. Aquí venimos. Aquí puedes hacer un Slidium. En esta piedra que está ahí. Y lo que yo recomiendo es también usar un salto granada para llegar ahí. Y ahora, aquí vas a dejar de correr a la altura de ese arbusto. De ese último arbusto, dejas de correr. Para recuperar tu sprintar más o menos en este otro arbusto. Aquí hay otro Slidium justo del lado derecho. Entonces quiere decir que vamos bien. Aquí vas a empezar a correr más o menos a la altura de esto. Y vas a brincar en esta luz verde. Para caer ahí entre esas dos piedras. Y eso te va a dar otro Slidium. ¿Ok? Estos son de muchos Slidiums. Los Slidiums del Rage, por cierto. No te tienes que agachar. Simplemente ve brincando. Aquí. Este, déjame ver en qué me quedé. Y aquí vas a recuperar tu sprintar justo antes de subir. Casi siempre es justo antes de brincar aquí. Tú ya estás recuperando tu sprintar, ¿ok? Entonces lo que vas a hacer es simplemente venir corriendo. Y aquí es donde puedes perder un poco de tiempo. Lo que vas a hacer es simplemente brinco. Y aquí me dejo caer a esta piedra. Si te das cuenta, está el movimiento muy flawless. Te voy a enseñar el Super Armor Lock Slide. Nada más por placer. Vas a venir por aquí. Agarras el bloqueo de armadura. Jun viene aquí. Le vas a pegar a Jun. Para que se coloque en una posición. Pegarle a Jun es un poco complicado. Cuando apenas estás practicando esto. Pero es que cuando te agarras el bloqueo de armadura. Jun viene. Le pegas. Te paras arriba de él. Y prendes el bloqueo de armadura. Si todo sale bien, vas a salir volando hacia la carretilla. Pero créeme, es algo súper complicado. Que yo no te recomiendo hacer. A menos que ya estés enfermo tal cual. Que básicamente es esto. Brincas. Y básicamente cruzas. Lo que quieres es con eso llegar a la carretilla. Eso es súper útil. Pero si tú dices. Oye, pedrogas. El Armor Lock Slide no es lo mío. De hecho, vatos. No sé cómo rayos sobreviví ahí. Simplemente ven por acá. Ya es tu ruta normal. Le estamos pegando, por cierto, a Jun. Porque si disparamos. Alertamos enemigos. Lo que quieres es golpear a Jun. Para que se detenga. Y así podamos usarlo. Aquí. Este lead es importante. Hacia dónde está mirando. Si está viendo hacia ti. Lo más probable es que te vaya a ver. Entonces simplemente agáchate. Hasta que él se mueva. Y una vez él se mueva. Vienes así y lo golpeas. Si ya estás yendo por récord mundial. No vas a esperar eso. Lo que quieres es que él no esté viendo. Y ni siquiera lo golpeas. Vienes directo. Ahora, posicionamiento de la carretilla. Este yo lo expliqué bastante antes. Simplemente. Te quieres. De hecho. Tengo que explicarlo mejor. Si quieres colocar los bracitos de la carretilla. Al inicio de esta línea que está aquí. Y si es esa o es la de acá. Ahorita checo bien cuál línea es. Pero pon atención en dónde están los bracitos de mi carretilla. Están justo ahí. Si te das cuenta. Están entre la mitad y el inicio de la línea que está ahí. Siempre para saber si estamos bien. Lo que vas a hacer es ver completamente hacia abajo. Con la mira completamente hacia abajo. Vas a estar ajustado. Y simplemente colocas los bracitos. Que estén entre la mitad y el principio. Más o menos ahí. Me bajo. Y atraveso la pared. Muchos les cuesta un buen de trabajo esta sección. Porque dicen. No, es que ya parcharon la puerta. No, hermano. La puerta siempre va a funcionar. Nunca van a quitar ningún truco de speedrun. 343 ya lo dijo. No lo dijo públicamente. Pero nos lo dio a entender a todos los speedrunners. Ningún truco se va a quitar. ¿Ok? Una vez cruzas esa pared. Vas a venir por acá. O, este. Perdón. La puerta. Vas a seguir este camino. Y acabas el nivel. Ahora, súper importante. Si a ti te falla lo de la carretilla. O ves que, por ejemplo. Hay vatos que lo hacen, este. Al primer intento. Y ni siquiera se preocupan en posicionarlo. Hermano. Posicionar la carretilla te lleva dos segundos. Si no la posicionas. Lo más probable es que mueras. La gente que no posiciona la carretilla. Es porque. Lo intenta y lo intenta hasta que le sale. No es tan consistente eso. ¿Ok? Y aquí lo único que hacemos es brincar ahí. Y termina el nivel. No hay necesidad de dar toda la vuelta. Entonces. Esto fue anochecer. En tiempo par. Y creo que cubrí todas las rutas posibles. De la manera más rápida. Y bueno. Este. Espero lo puedas dominar. Es un nivel que depende mucho. De diferentes situaciones. Pero. Nos vemos hasta la próxima. Bye.